Regalar A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bing va a escoger un regalo hoy. Hola, Bing. Hola, Flop. Buenos días, Patria. Voy a comprar un regalo para Zula. ¡Es su cumpleaños! Como verás, tenemos un asunto importante entre manos. Ya no creo que es importante. ¿Qué piensas regalarle, Bing? Eh, no. ¡Guau! ¡Voy a comprarle esto a Zula! ¿Crees que un Monster Truck le gustará a Zula? ¡Sí! Mira, Flop. Tiene un volquete, ruedas grandes y hace... ¡Oh! ¿Qué tipo de cosas le gustan a Zula, Bing? Eh, le gustan sus alas de hada. Son brillantes. Y le gusta bailar. ¡Y su varita mágica! ¿Y le gustan los coches? Eh, no. ¿Qué te parece si miramos juntos algo que pueda gustarle a ella? ¡Oh, sí! ¡Algo brillante! ¡Oh! ¡Eso brilla! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Eso brilla! Pero, ¿es algo muy de Zula? No, eso no es muy de Zula. ¿Qué te parece esto, Bing? ¡Bobo Flop! ¡No es la hora del baño! ¡Es la hora del cumpleaños! ¡Oh! A Zula le gustan las cosas brillantes y las cosas centelleantes. ¿Centelleantes? Entonces tengo justo lo que necesitas. ¿Qué te parece esta varita especial giratoria? ¡Oh! ¡Es centelleante! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Una varita giratoria! Esto sí que es muy de Zula. ¿Crees que deberíamos comprársela, Bing? ¡Sí! Necesitaréis una bolsa de regalo a juego. ¡Cómo gira! Gracias, Flop. Gracias, Padgett. A Zula le va a encantar, Bing. ¿Puedo... puedo llevarla yo, Flop? ¡Claro! Gracias, Padgett. Adiós. Adiós, Flop. Adiós, Bing. Espero que a Zula le guste el regalo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Qué te parece si ponemos la varita en la bolsa y le llevamos a Zula su regalo ahora? Vale. ¡Oh! El conejito está verde. Podemos cruzar. Flop, ¿puedo ver si la varita giratoria sigue bien? En la calle no, Bing. Espera que lleguemos al parque. Vale. Me encanta la varita, Flop. Sí. La varita es un estupendo regalo para Zula, Bing. Y a Zula le va a gustar. ¿Listo? Quizás podríamos llevarle su regalo a Zula mañana. Sí, podríamos hacer eso. Pero el cumpleaños de Zula es hoy. Y está deseando verte. Vale. ¿Llamas al Team, Bray, Bing? Sí, vale. 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 ¡Hola, Bing! Es mi cumpleaños. Eres el primer en llegar. Y mira lo que tengo. Tengo uno de color naranja para ti. Toma. Hola, Bing. Hola, Flo. Hola, Amba. Vamos. Tenemos bagels de zanahoria, un pastel de cumpleaños y un montón de juegos para jugar. Y, Flop, tengo uno para ti también. Gracias. Feliz cumpleaños, Zula. Eso que veo, ¿es para la cumpleañera? ¡Ah! ¡Es para mí! Sí, sí. Mi regalo. Bing escogió algo especialmente para ti. Oh, feliz cumpleaños, Zula. ¡Es una varita! Gracias, Bing. ¡Cómo gira! ¡Oh, Zula! Mira lo que ese conejito tan listo te ha comprado. ¡Uy, me chifla! A mí también me encanta la varita. Yo la quería. Sí, ya me he dado cuenta. Bing, mira a Zula. ¡Wii! Tu regalo le ha hecho muy feliz, ¿verdad? ¡Ah! ¡Este es el mejor regalo de toda mi vida! ¡Gracias, Bing! ¡Oh, fantástico, pequeño Bing! ¡Eres un mega regalador! ¡Vaya! ¡Tiene música! ¡Flub, no sabía que tenía música! ¡Oh, me encanta! ¡Hazlo tú, Bing! ¡Sí! ¡Me encanta mi varita giratoria! Yo le escogí, Zula, para tu cumpleaños. ¡Gracias, Bing! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola! Era el cumpleaños de Zula, así que le compré un súper regalo muy, muy especial. ¡Era una varita giratoria centelleante! Y yo quería quedármela. Pero tenía que regalársela a Zula. A Zula le encantó. Y descubrió que... ¡Hasta tenía música! Cuesta dar un regalo cuando te lo quieres quedar. Pero cuando se lo das a un amigo, puedes seguir jugando con él de vez en cuando. Hacer un regalo es algo muy bien. ¡Feliz cumpleaños, Zula! ¡Hula Hop! A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing aprende algo nuevo hoy. ¡Ju-jú! ¡Ju-jú! ¡Uh! ¡Hola, Bing! ¡Uh! ¡Mira lo que tengo! ¡Hola, Coco! ¡Hola, Charlie! Aquí tienes, Charlie. ¿Qué es eso? Es un Hula Hop. Puedo hacer un montón de Hulas con él. ¡Mira, Bing! ¡Hula! 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 ¡He hecho tres Hulas! No está mal, pero en casa hice siete. ¿Puedo hacerlo yo? Sí, te enseñaré. Primero, te colocas así. Sí. Luego, giras el aro y haces esto. ¡Hula! 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 Ahora yo. ¡Hula! Bien. Es hacia adelante, hacia atrás. ¡Bing! Es un Hula Hop, no un aro para bailar. Y también es un Hula Hop para saltar. Salto, salto, salto. Hacer Hulas es complicado. Fíjate bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ahora yo! ¡Es mi super récord! ¿Puedo hacerlo yo? Sí, toma, Bing. Voy a hacer ocho Hulas yo también. ¡Espera! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Claro que puedes. Toma, inténtalo otra vez. Es difícil. A mí también me parecía difícil. Tuve que seguir intentándolo, intentándolo, hasta que... ¡Tachán! ¡Pude hacer Hula, Hula, Hula! Coco tiene razón, Bing. ¿Listo para otro intento? ¡No lo muerdas, Charlie! Charlie también quiere hacer Hulas. ¡Lo siento, Charlie! Para jugar con el Hula Hop tienes que ser capaz de ponerte de pie. ¡Puede atravesarlo a gatas! ¡Pasa a través del túnel! ¡Es un tren, Charlie! ¡Chu, chu! A Charlie le gusta, Bing. Cree que es un túnel. Sí, un aro túnel. ¡Ya lo sé, Coco! ¡Vamos a hacer Hulas juntos! ¡Sí! Así puedo enseñarte cómo se hace. ¡Bing! ¡Te mueves hacia el lado contrario! ¡Haz como yo! Hula, Hula, Hula... ¿Lo intentas otra vez, Bing? ¡Sí! Ahora ya sé cómo se hace, Flo. Hula, Hula... Hula, Hula... ¡Eso es! Hula, Hula... ¡Oh, puedo hacerlo! ¡Oh, lo estoy haciendo! ¿Me has visto, Flo? Sí, te he visto, Bing. Uno, dos... ¡Dos Hulas! ¡Te he enseñado a hacer Hulas, Bing! ¡Mira cómo lo hago! Hula, Hula... ¿Te encuentras bien, Bing? ¡Oh, Bing! ¡Mira lo que le has hecho a mi aro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! ¡Me encantaba mi Hula, Hop! ¡Oh, lo siento, Coco! Yo no quería rompértelo... Sé que no querías hacerlo, pero el caso es que está roto. ¡Flop, puede arreglarlo! ¿Puedes arreglarlo, Flop? Bueno, veamos. ¡Oh! No creo que pueda dejarlo mejor de lo que está, Bing. ¡Oh! Ahora ya no puedo hacer Hulas. ¡Oh, es una lástima, Coco! ¡Oh! ¡Oh! Parece que Charlie todavía puede jugar al aro túnel. ¿Puedo ver si el aro sirve todavía para saltar? ¡Oh! ¡Funciona! ¡El aro todavía sirve para saltar, Coco! Así es. Salto. Salto. Inténtalo tú, Coco. Está bien. Salto. 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 ¡Oh! ¡Puedo hacerlo muy rápido! ¡Qué buenos saltos, Coco! ¿Qué os parece esto? ¡Oh, Flop! ¡Es un aro para brincar! ¡Qué bien lo haces, Flop! ¿Por qué no lo intentamos todos? Toma, hazlo tú primero, Coco. Gracias, Bing. ¡Fantástico, pequeño Bing! Brinco. Brinco, brinco, brinco. 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 ¡He dado unos buenos brincos! Me gustaba hacer hulas, pero me encanta el aro para brincar. Y el aro para saltar. ¡Sí, Charlie! ¡Y el aro túnel! ¡Vamos, Charlie! ¡Chu, chu! ¡Hola! Coco trajo su hula hop. Mirad, se hace así. Hula, hula. Es muy difícil. Charlie y yo descubrimos muchos otros juegos para jugar con él. Como el aro para saltar. Y el aro túnel. Entonces el aro se rompió. Y ya ni siquiera Coco pudo hacer más hulas. Me dio mucha pena. Pero jugamos a otros muchos juegos de aro en su lugar. Existen muchas formas de jugar. Jugar y jugar. El hula hop es algo muy bien. Hula, hula. Ich heeh, hijahaha. ¡Gracias!